Bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Les saluda Jennifer Ortiz. Esta es una transmisión especial de Voces en Libertad para reportarles los últimos acontecimientos del paso del huracán Yota en territorio nicaragüense. Desde Voces en Libertad se ha hecho una cobertura amplia con corresponsales en diferentes puntos del país que nos permiten conocer cuál ha sido el impacto de este fenómeno climático que tocó tierra este lunes 16 de noviembre a las 7 de la noche en la comunidad misquita de Halloway, ubicada muy cerca de Bilwin, el Caribe Norte nicaragüense. El huracán se presentó con vientos sostenidos de 245 kilómetros por hora, causando lluvias intensas y provocando con ello inundaciones y daños materiales. Hasta el momento no se reportan víctimas humanas, pero lógicamente todavía hace falta conocer más exhaustivamente el daño de este fenómeno que continúa presente en el país, a pesar que ya se ha degradado y ha pasado a ser una tormenta tropical. Los estragos que está causando son realmente serios. Las comunidades misquitas ubicadas en la costa Caribe Norte nicaragüense se encuentran completamente incomunicadas, no tienen fluido eléctrico desde el día de ayer, tampoco tienen conexión a internet y se desconoce bastante de la situación que están viviendo, pero sabemos que la noche de ayer fue realmente dramática. Muchas familias vieron cómo sus techos salían literalmente volando por los aires debido a la fuerte impacto del huracán. También sabemos que hubo albergues que no lograron resistir los fuertes vientos, sus techos colapsaron y los refugiados que se encontraban ahí tuvieron que ser trasladados hacia sitios más seguros. Desde hace unos tres días que se conoció la trayectoria del huracán y se conoció también que Nicaragua sería impactada por este fenómeno, nosotros hicimos un seguimiento. También desde Voces en Libertad se logró registrar las acciones de prevención que se realizó en algunos casos. En comunidades como Prinsapolca y Bilgui, las autoridades evacuaron a más de 17 mil personas. Sin embargo, hubo otras comunidades más pequeñas y más alejadas, de más difícil acceso, que tuvieron que auto evacuarse porque, según lo que reportaron a Voces en Libertad, no habían sido advertidas sobre este fenómeno. Sin embargo, ellas tuvieron que auto evacuarse y, por su propia cuenta, gestionar medidas de protección y seguridad para proteger su vida ante el impacto de Iota. Sabemos que este huracán se encuentra todavía, aunque ya ha degradado, como decíamos, a tormenta tropical, causando serias afectaciones, pero no sólo en el Caribe Norte Nicaragüense, donde impactó con mayor fuerza. Ha causado también estragos en el Pacífico Nicaragüense debido a los remanentes de lluvia que está provocando en todo el territorio. Y una de las zonas más afectadas es Rivas. La comunidad de Buenos Aires, particularmente, registra serias inundaciones y las personas temen ya por su seguridad y también por perder sus enseres, porque hay muchas viviendas completamente anegadas por las lluvias. Desde horas de la madrugada de este martes, cayeron las primeras lluvias en el departamento de Rivas. El municipio de Tola está afectando en gran manera a las distintas comunidades del departamento. Entre las que destacan está el municipio de Tola, con la comunidad La Virgen Morena, Limón 1, Limón 2. Las personas de este sector me comunicaban de que se encuentran sin energía eléctrica. Además, me comunicaban y me informaban de que se encontraban totalmente inundados por el desborde de las quebradas y los ríos que están en esta zona. En el trabajo periodístico que estuve realizando, también pude constatar que en el municipio, en la ciudad céntrica de Rivas, también está siendo fuertemente afectada con lo que son el desborde de ríos y las quebradas. El río de Oro está totalmente desbordado. También me trasladé hacia el barrio Popoyopa, el cual es bastante popular porque se encuentra el Santuario Nacional de Jesús de Rescate. Ahí está totalmente inundado. Podemos ver en imágenes que la Policía Nacional estaba trasladando a todas las personas que fueron afectadas con la lluvia hacia los distintos albergues. Entre las que destacan también las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y niños. Actualmente, ahorita, se está observando lo que son las lluvias bastante fuertes con vientos moderados. Esto es todo lo que tengo hasta el momento. Hola, ¿cómo están, amigos? Estamos específicamente en el barrio 380, número 2, pero ahora nos refieren que se llama Teodoro Reyes, este sector. Desde horas de las 5 de la mañana, según los pobladores, reportaron que cayó un árbol en este barrio. Como están viendo, ha venido el personal de la alcaldía de Río Blanco a despejar esta calle donde este árbol, según su habitante, cayó a eso de las 5 de la mañana por los fuertes vientos. También nos están comunicando que en el sector de la isla hay algunas casas o viviendas que fueron afectadas anoche por los fuertes vientos. Arrancó algunos techos. Vamos a tratar de averiguar esta información con nuestra gente de allá de la zona para ver, confirmar, de hecho, cuántas casas son afectadas. Pero de momento, en el recorrido que nosotros estamos haciendo acá en la ciudad de Río Blanco, hemos encontrado acá la cuadría de la alcaldía despejando esta calle, donde este árbol cayó hoy en horas a eso de las 5 de la mañana, según su habitante en este sector. Vamos a seguir realizando más recorrido en otros sectores de acá de la ciudad de Río Río Blanco. Recientemente, con el paso del huracán Eta, acá en la ciudad solo estuvo aproximadamente como 24 horas de lluvia, pero este huracán Eta, este sí está afectando porque los vientos son fuertes. Pronto se vienen los fuertes vientos y la lluvia es bastante fuerte, que no cesa desde horas de la madrugada. Con cámara, Otoniel Mendoza, yo soy David Mendoza. Vamos a seguir haciendo este recorrido acá en la ciudad de Río Blanco. Bueno, y este es un recorrido que hemos hecho la mañana de hoy por las riberas del río grande de esta ciudad de Matagalpa, ante lo que es el paso de este huracán Iota. Como estamos observando, pues el río está bastante a esta hora de la mañana, bastante crecido su caudal por el sector del Rodolfo López. Y pues las personas por acá tomando sus medidas de prevención, sobre todo las que se ubican acá en la cercanía de él mismo. Hasta este momento, pues todavía a esta hora no teníamos conocimiento si estas personas iban o no iban a ser evacuadas. Se hablaba que a eso de las 12 del mediodía. Mientras esto, el río pues continúa por acá su caudal y los vientos también. Los vientos acá, como estamos observando, pues constantes desde la madrugada de este día martes. Así que este es parte del recorrido que nosotros hemos hecho por acá, en lo que ha sido el día de hoy, haciendo llevarles a ustedes pues esto que se está viviendo con Iota, aunque por ahora pues en esta zona, Matagalpa, como ciudad no tenemos conocimiento si hay mayores afectaciones. Ojalá que no, pues gracias a Dios. Y se anda haciendo este recorrido y sí, se anda aquí instruyendo a las personas para que tomen sus medidas. Vamos a ver si, si Brian, te apuras un poco por allá. El río está bastante crecido, como que se quiere, está socavando. Ya, ya está a punto de meterse, ya. Ya, mejor dicho, ya está a punto de meterse acá al barrio. ¿Eso es lo que le indica a ustedes? Sí, es que esa es la señal, ya mejor dicho, que ya viene, ya mejor dicho, a meterse acá al barrio. Pero aquí, más que todo, estamos en el olvido. Después de este punto, este ya comienza. Ya comienza, ya, ya comienza, mejor dicho, a meterse aquí a las casas, todo eso. Y ahí ya está rompiendo. Ahí donde esté esa gente, es un peligro donde esté esa gente ahí. Un peligro, claro que sí. Nosotros llamamos siempre a la precaución, así que Brian, con mucho cuidado por ahí. Ante esta eminente salida, podría decirse, del río grande de la ciudad de Matagalpa, por acá, por el sector de El Rodolfo López. Otra cosa importante que hay que destacar es que estas comunidades se encuentran completamente incomunicadas. Telcor ya anunció que debido a inundaciones en sus centrales se tuvieron que suspender los servicios y también lo reportó Enatrel. Según Enatrel, más de 114 mil viviendas en todo el territorio nacional, que corresponden al 9.5 por ciento de viviendas electrificadas en el territorio, se encuentran sin servicio de energía eléctrica debido a las afectaciones de iota, porque los fuertes vientos han afectado los tendidos eléctricos o lo han hecho también la caída de los árboles. En muchas ocasiones, las autoridades dicen que han tenido que suspender el servicio de energía como medida preventiva para evitar que, cuando el tendido eléctrico colapsa, pueda generar algún tipo de accidentes con las personas que transitan en esos espacios. Esta es la situación que se está viviendo en estos momentos en el país. La tormenta tropical espera que se dirija ya con rumbo hacia Honduras, ya completamente degradada, pero su impacto va a seguir siendo realmente catastrófico, desastroso en el territorio nicaragüense, porque recordemos además que algo muy importante de destacar es que estas comunidades que han sido impactadas por estos dos huracanes ya, el huracán Eta y ahora el huracán Yota, son las más vulnerables en cuanto a infraestructura, pero también en cuanto a riesgo social, porque estamos hablando de zonas altamente e históricamente olvidadas por prácticamente todos los gobiernos. Es decir, que es una zona donde hay altos índices de pobreza, hay altos índices de inseguridad alimentaria, hay altos índices de desempleo y este fenómeno viene a empeorar esa situación. La mayoría de casas en estas zonas no cuentan con la infraestructura necesaria para poder resistir a un fenómeno natural como un huracán de categoría 4, que es lo que entendemos impactó ya en territorio nicaragüense. Nosotros desde Voces en Libertad podemos en cualquier momento presentar información de última hora, así que le invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, pero también de las redes sociales de nuestros medios aliados. Somos más de 35 medios independientes en el país listos para romper la censura. Recuerde informarse a través de la prensa independiente, comentar y compartir el contenido para que más personas puedan conocer lo que está sucediendo en Nicaragua. Gracias por informarse con nosotros. Nicaragua